Una tortuga para caminar Tiene una forma particular Una tortuga para caminar Tiene una forma muy especial ¡Venga, saldame! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Llago, Llago, Llago, baila! ¿Cómo bailan los gusanitos? ¡Sara, Sara! ¡Llegan los gusanitos! ¡Llegan los gusanitos que se abastan por el suelo! ¡Un gusanito para caminar! ¡Ay, cómo cansa esto, eh! ¡De una forma particular! ¡Ay, mueven los gusanitos que se abastan por el suelo! ¡Llegan los gusanitos para caminar! ¡Sin chocar, eh! ¡Sin chocar! ¡Venga, arriba, muselitos! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Y esos son los caminos, un gran riquito con la camina, de una forma particular, un gran riquito con la camina y de una forma muy especial. ¡Gracias por ver el video!